¿Qué es la convocatoria de la Concordia? ¿Qué es la convocatoria de la Concordia? ¿Qué es la convocatoria de la Concordia? Como acaba usted de manifestar, es el clamor de un pueblo que estamos sujetos a la realidad. Esta es tierra perteneciente a Esmeralda, nació por Esmeralda y es de Esmeralda. Aquí la verde y blanco es la que flamea en defensa de la Concordia porque sabemos que están siendo vulnerados nuestros derechos. Le hemos dicho al pueblo que de esta marcha dependía quiénes son los que defienden los intereses de la provincia y quiénes son los traidores que no defienden los intereses de la provincia. Hoy más que nunca vamos a unir todos los cantones donde habitamos los chaquis. Estamos también coordinando para que se unan en todos los cantones que están también manifestando este rechazo contra el gobierno. Pese a lo que manifestó el alcalde de Quimindé, Manuel Casanova, de no participar en esta marcha, algunas personas manifestaron que tendrá sus razones, pero que allí estaban quienes defienden los sagrados intereses de la provincia de Esmeralda. Bueno, mire, nosotros conocemos desde dónde viene la convocatoria y allí es donde ya no nos podríamos lucrar porque tiene una trascendencia a nivel político. Saludamos a esta gran unidad de todo el pueblo esmeraldeño, del pueblo de Quimindé, que le está diciendo basta la prepotencia, la arrogancia a este presidente. Y sobre todo, diciéndole a esos hombres y mujeres, a esos hombres que han traicionado a este pueblo, que los cobardes nunca viven, que los cobardes van a pasar a la historia como mediocres y que esos van a ser recordados como los que han vendido a nuestro pueblo. Yo he estado en la marcha y es una marcha tranquila, pacífica, realmente de manifestaciones, de gritos, de cosas que hacen motivar a que la ciudadanía se una a defender lo que nos corresponde a la concordia. La clase transportista también estuvo unida manifestando que la concordia hoy más que nunca es de Esmeraldas y que esto hay que respetarlo, que se llegará hasta las últimas consecuencias y que la concordia es y será el octavo cantón de Esmeraldas. Diferentes dirigentes estuvimos presentes en esta manifestación justa, se han demostrado los verdaderos esmeraldeños de corazón y de nacimiento que están en una lucha justa. Nosotros hoy estamos aquí marchando monolíticamente unidos, demostrándole a este gobierno tirano que ni la cárcel ni la muerte nos detendrá por defender lo que significa nuestra verdadera identidad como esmeraldeño. Sin desmanes ni violencia se cumplió con esta marcha pacífica en el cantón Quirindé. Además se barajaron fechas tentativas para la multitudinaria marcha que se llevará a cabo en el cantón La Concordia en los posteriores días. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Así es, eso ocurrió hace pocos minutos en Quirindé, pero también en Esmeraldas fue convocada esta marcha por el Comité Cívico a las 15 horas. Lo cierto es que partieron pasadas las 16 horas, recorrieron desde la plazoleta de aire libre a algunas calles de la ciudad hasta llegar a la plaza cívica. Allí se vieron algunos discursos por parte de dirigentes de diferentes tiendas políticas, incluidas como es lógico los del Movimiento Popular Democrático, PRIAMPRE, entre otros. Les tenemos un informe preparado por Helen Quiñones. Nuevamente la Blanco y Verde flamea por las principales calles de la ciudad como muestra de la unidad provincial, como muestra del rechazo a la consulta popular que se realizará el próximo 5 de febrero en el cantón La Concordia. También está participando de la marcha para defender el octavo cantón de la provincia de la ciudad en La Concordia. Cientos de personas, representantes o parte de diferentes gremios, instituciones y entidades, autoridades locales, provinciales, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, estudiantes, se hicieron presentes en esta marcha. Aquí está La Concordia cuando por historia, por ley, no corresponde La Concordia. Para el viceprefecto asegura que esto es muestra de que Esmeraldas está preparado y que no permitirá que se realice la consulta en La Concordia. Son ellos los esmeraldeños. Esta expresión de unidad, esta expresión de lucha, es una expresión de inconformidad, de rechazo frente a la prepotencia, el autoritarismo de Rafael Correa. Sin embargo, Lenín Chica, quien es asambleísta de Esmeraldas por el PRIAN, manifestó que esta consulta es ilegal. Necesitando esta marcha cívica, por la heredad territorial, por la defensa de La Concordia, tenemos que ser altivos frente a la prepotencia y el abuso de Correa, de atropellar la constitución. Esmeraldas debe estar en las calles, en las calles defendiendo la integridad territorial. Raúl Chiriboga, quien es militante de Alianza País y ex gobernador de la provincia, llamó a la unidad provincial y sobre todo a rechazar esta acción. Hoy no es el momento de las críticas a ningún sector, todo por el contrario, es el momento de hacer el llamado a todos, aquellos que tangencialmente han aportado, aquellos que directamente hemos estado comprometidos, aquellos hombres y mujeres, públicos o no públicos, aquellas autoridades, a sensibilizarlos. Benito Reyes, ex rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, alma mater de los esmeraldeños, también estuvo presente y asegura que como esmeraldeño, está al pie de la lucha para evitar esta inconstitucionalidad. Como ciudadanos esmeraldeños nacidos en esta tierra, queriendo a todos los esmeraldeños a su tierra, nos hemos tomado aquí a esta marcha para rechazar enérgicamente las pretensiones de querer separar al importante Cantón de la Concordia, que siempre fue parte de nuestra jurisdicción provincial. Fueron algunas calles que recorrieron estos ciudadanos desde el parque infantil donde fue la concentración, culminando en la plaza cívica, y es que todos están totalmente consternados, están indignados por esta pretendida consulta popular. Haciendo vinculación con la comunidad y representando a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Aseguran que esto es muestra de que están totalmente unidos y dan pautas para tomar nuevas resoluciones y accionar en contra de esta consulta. Aquí estamos todos y todas las que y los que queremos esta tierra. Y también desde los balcones y desde las esquinas, conglomerados de esmeraldeños y esmeraldeñas, levantando la señal de unidad y de apoyo a esta justa causa. Otra vez que flamea la blanca y verde, pero aseguran que no será la última vez, porque estos colores que identifican a los esmeraldeños, si es posible recorrerán el país, para demostrar que los hijos de esta tierra, están al pie de la lucha y que defenderán su heredad territorial. ¡Viva la Concordia de Esmeralda! ¡Esmeralda! Con imágenes de Carlos Ulloa, Jelen Quiñones, Telemar. Muy bien, así las cosas dentro de esto que para Esmeraldas es un reclamo y que tiene que ser símbolo de unidad. Esmeraldas se opone a la consulta popular convocada por el presidente y se nota por las intervenciones que no solo es una situación de un partido político, como ha señalado el presidente de la República. Pero vamos con más informaciones contigo, Alexander. Hay que decirles también que hay otras noticias que se han generado desde Quirinde. Adelante. Así es, precisamente, Lenín, en el Cantón Quirinde, más información. Continúan los actos violentos. Un cuerpo sin vida fue encontrado en el Río Blanco de esta ciudad. Este ciudadano habría desaparecido desde el sector de Guayabamba desde el día domingo. Hoy sus familiares se encontraron con la lamentable noticia de que se encontraba flotando en el Río Blanco del Cantón Quirinde. Un ciudadano es encontrado muerto en el Río Blanco. Manifiestan los familiares que tenía algunos meses de haber llegado a vivir al sector de Guayabamba, que no tenía problemas con nadie. Es por esto que sorprende la muerte de este ciudadano, que estaba desaparecido ya por varios días. El día sábado salió. Me avisaron como el día martes porque me avisaron a mí que él no parecía. Pero nosotros no sabíamos qué era, qué le pasaba. Sí, salió el día sábado a una fiesta. Y hasta como las tres había llamado a la mamá. Y después ya no sé nada más de ella, pues ya salió a una fiesta y se a divertirse un rato como todo hoy. A ver si me ha venido por aquí. Hace como tres meses no me ha tenido. Dos meses tenía por aquí. Y la visita a una hermana. El ahora obsesor corresponde a los nombres de Jacinto Anastasio González Bacaña, de 40 años de edad. Lo único que se sabe es que presenta dos orificios en la parte del tórax, que al parecer son por arma blanca. ¿Qué enemigos? ¿Qué es lo que presenta una mujer? Sí, dos aquí como en el estómago. Dos huecos tiene. Pero no sé si la... Ya mismo que le hagan la estómica, ahí se ve que es que... ¿Cómo fue que la... ¿Qué fue que le pasó a él? Con este caso ascenderían a más de 65 los asesinatos que se han presentado en Quirindé. Los familiares reclaman respuesta y justicia del hecho que se ha suscitado que acabó con la vida de un ciudadano más. ¿Qué esperan que este no sea un caso más, que quede archivado? Justicia. No quede impune la muerte de mi hermano. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Muy bien amigos televidentes, vamos al corte comercial. Al regresar estaremos con más información esta noche aquí en Otimán. No se conecten, ya volvemos.